¡Me siento orgullosa de ser mujer! Por tercer año consecutivo, Women in Power reúne a un grupo de exitosas mujeres para compartir experiencias y empoderar a otras para liderar el mundo de los negocios. Estos eventos son claves porque le dan un network a todas las personas, a todas las mujeres específicamente, para que conecten con otras mujeres que están en posiciones influyentes y que nos beneficiemos mutuamente. La mujer puede hacer lo que quiere, o sea, aquí no hay nada que la detenga y eso es lo que estamos buscando. Y en el comercio exterior la mujer tiene un sexto sentido y está bien comprobado que definitivamente para negociaciones eso es excelente. El evento es organizado por la revista especializada en economía y negocios de Grupo LPG, El Economista. Creo que uno de los principales retos es poder demostrar nuestra capacidad porque tenemos que desenvolvernos en diferentes áreas, no solo como profesionales sino como mujer de hogar, ama de casa, como mamá, como esposa. Entonces ese reto de poder estar a la altura de todo lo que nos demanda la situación actual es uno de los principales objetivos, digamos, a cumplir. Y creo que lo estamos haciendo muy bien. Me hace sentir orgullosa el ser capaz de haber logrado lo que un día pensé que solo era un sueño. Es poder ver hacia atrás y estar orgullosa de lo que un día para mí fue una idea, un sueño. Tal vez noche de lágrimas, de pensar que no podía y estar aquí compartiendo con otras mujeres, agradecidísima, diciéndoles que no se rindan, que sí se puede. Creo que ser una voz para las demás es lo que más me llena de satisfacción. El evento fue dividido en dos partes. La primera se conformó de cinco ponencias de mujeres líderes en el área empresarial. Y la segunda fue un foro llamado Nueva Generación. Realmente estamos nosotros muy contentas de estar acá. Nosotras somos parte de ICA de FEPAD. Estamos aquí muy contentas de escuchar todas las experiencias de estas mujeres líderes que nosotros tenemos la fortuna de tener en nuestro país. Es impresionante cómo se van abriendo caminos, que la gente va conociendo todas esas virtudes y talentos que tenemos y que complementamos en toda empresa. El evento fue desarrollado en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Uno tiene que creer en uno mismo para poder salir adelante. Entonces la clave es primero esa certeza que tenemos todas las cualidades, que es de forzarnos cada día y de trabajar por seguir creciendo profesionalmente, creyendo en uno mismo.